Música Bueno, Lucas Goldberg, una victoria importantísima para abrir esta serie final a favor de Sionista. Si, una victoria muy importante, un juego muy parejo, que creo que nos va a dar un empujoncito para lo que queda de la serie. Bueno, un partido típico de final, muy cambiante, parecía que ustedes cuando sacaban 16 de ventaja se quedaban con la victoria y se les complicó al final. Sí, yo creo que la ventaja de 16 puntos era medio mentirosa, no hay 16 puntos de diferencia entre un equipo y otro. Iba a ser muy parejo, nosotros queríamos jugar a score bajo, creo que lo hicimos bien, y bueno, de ahí, a partir de eso pudimos aprovechar la victoria también. ¿Cuáles fueron las claves de esta victoria, Lucas? Defender duro, bajar, como ya te digo, el score, tratar de frenar las corridas de ellos, de los jugadores clave, tratar de frenar los jugadores clave, por ahí en el momento que se acercaron no lo hicimos bien, y bueno, lo optamos, pero bueno, al final nos pudimos concentrar para sacar el partido. ¿Cómo te imaginás el partido de jueves, donde ustedes tienen todavía hasta la chance de perder para forzar un tercero aquí y Olimpia con la obligación de ganar sido así? No, yo creo que va a ser un partido muy parecido a este, no va a haber mucha diferencia, nosotros vamos a tratar de jugar a un goleo bajo, ellos van a querer aprovechar que son locales, van a jugar fuerte, van a pegar todo lo que puedan, nosotros vamos a tratar de también no achicarlo y bueno, vamos a tratar de ganar en Olimpia. ¿Se puede definir allí el partido o crees que la serie se puede estirar? No, no, yo creo que si hacemos las cosas bien, como tratamos de hacerlo la mayor parte del partido hoy, podemos ganar tranquilamente, así como también no podemos perder si nos concentramos. ¡Gracias!